Hola mis amigos Yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado Que nos da felicidad La misión que compartimos Es hermosa de verdad Dar salud y esperanza A toda la humanidad Y también te ofreceremos Una oportunidad De cambiar como persona Para tu éxito y más Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra misión Es Herbalife Es Herbalife Es Herbalife nuestra pasión También quiero Compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos, la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Sí se puede! Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Suscríbete al canal! También quiero compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos, la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Sí se puede, sí se puede, sí se puede Música Hola mis amigos yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado que nos da felicidad La misión que compartimos es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Música También quiero compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas Y cambiando muchas vidas tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Sí se puede! Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Música También quiero compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión También quiero compartirte lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos, la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente, siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra misión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra pasión Es Servalive, es Servalive, es Servalive nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Sí se puede! Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos es hermosa de verdad Dar salud y esperanza a toda la humanidad Y también te ofreceremos una oportunidad De cambiar como persona para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión También quiero compartirte con tu amor Lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos, la salud regresará Sentirás mucha alegría dentro de tu corazón Y hablarás con mucha gente siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños, vivirás agradeciendo Por siempre a Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Si se puede Si se puede ¡Sí se puede! Hola mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos, es hermosa de verdad Dar salud y esperanza, a toda la humanidad Y también te ofreceremos, una oportunidad De cambiar como persona, para tu éxito y más Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión ¡Suscríbete! También quiero compartirte, lo que en ti sucederá Cuando tomes los productos, la salud regresará Sentirás mucha alegría, y hablarás con mucha gente, siguiendo nuestra misión Y cambiando muchas vidas, tus sueños se realizarás Vivirás agradeciendo, por siempre a Herbalife Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Si se puede, si se puede, si se puede Hola, hola, hola Hola, mis amigos, yo les voy a platicar De una empresa que he encontrado, que nos da felicidad La misión que compartimos, es hermosa de verdad Dar salud y esperanza, a toda la humanidad Y también te ofrecimos, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra misión Es Herbalife, es Herbalife, es Herbalife nuestra pasión Música Cuando tomes los productos, la salud regresará